1, 2, 3, 4 3, 2, 1 Ahora sí, ahora comienza a bailar Para el escándalo, vos no volveré, te ganas ahora Acá nos lo dices de mi marido Acá nos lo dices de mi familia Crabajo todo el día, vamos a tener la casa Estoy lleno de deudas, estoy siendo aburriado Vivimos a la casa, yo encuentro un tiempo a otra Y ya saliste con amigas a bailar toda la noche Mi señora, juega más contente Mi señora, juega más carente Oye, oye, te has cambiado, te has robado No te lo voy a lanzar, no te lo voy a lanzar Vivimos en el tecido, lleno de sabón Vivimos en el caído Hacíamos paquete, hacíamos dos paquillas Llegábamos un paquete, bañábamos un paquete Ahora en la casa, todo el fin de peón Y ya saliste con amigas a bailar toda la noche Mi señora, juega más contente Mi señora, juega más contente Y ya saliste con amigas a bailar toda la noche Y ya saliste con amigas a bailar todo el día, vamos a tener la casa No te lo voy a lanzar, no te lo voy a lanzar, no te lo voy a lanzar Me dice, mi pasajita, es que ya lo va haciendo Mi señora, buena vaca gente 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 Tu cosa, que me meteré en la cabeza de tu santina Tu cosa, que me meteré en la cabeza de tu santina Tu cosa, que me meteré en la cabeza de tu santina Tu cosa, que me meteré en la cabeza de tu santina Así que yo no voy a tolerar